El Frente Frío Nº 32 mantendrá temperaturas de hasta menos 5 grados en gran parte del territorio tlaxcalteca, informó el Coordinador Estatal de Protección Civil José Antonio Ramírez Hernández. Ante estas condiciones, detalló que se trabaja con los 60 municipios para atender a la población más vulnerable. Tenemos registrado por parte de Conagua, con el boletín que nos emite, que vamos a tener temperaturas en las partes altas de Tlaxcala de 0 a menos 5 grados. El día de ayer tuvimos también muy baja temperatura, pero no como la que se va a registrar el día de hoy y mañana. Entonces la recomendación a la gente es que se tapen bien, que eviten hacer ejercicio al aire libre. Los municipios de Tlaxco, Atlangatepec, Guamantla, Citlaltepec, San Pablo del Monte, Teolocholco e Ixtenco son los que podrían registrar las temperaturas más bajas durante los próximos días. En este sentido, la Coordinación Estatal está lista para habilitar refugios temporales, si es el caso. Estamos preparados, como se los he dicho anteriormente, con los refugios temporales en los cuales en su momento se pueden habilitar para poder apoyar a la gente que así lo necesite o a la gente más vulnerable. Seguimos con la campaña entregando algunas cobijas, algunos víveres, algunas colchonetas y láminas para la gente más vulnerable. Por lo anterior, el monitoreo es constante a través de los coordinadores municipales para atender a la población durante la presente temporada invernal. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcin.